¿Sabías que se puede limpiar totalmente una mala calificación en el buro de crédito? Quédate porque hoy te voy a explicar cómo lo hice. Suscriptores, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Pepe Saravia y este es el canal que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. En este canal hablamos de finanzas personales, negocios e inversiones y especialmente el día de hoy quiero platicarte un caso particular respecto a una mejora en la calificación del buro de crédito. Este es un caso real por obvias razones, no te voy a mostrar ni el nombre de la persona ni a lo mejor algunos datos sensibles, pero sí es importante que sepas que se trata de un caso real para que si tú tienes un problema de este tipo veas cómo es que sí se puede resolver esta situación. Entonces vamos allá, te voy a mostrar algunos datos para que vayas viendo cómo se fue conformando el caso y cómo ayudamos a resolver esta situación. La persona en cuestión tenía o llegó a tener hasta tres tarjetas de crédito con problemas de pago. Una fue en el banco BBVA y dos tarjetas para el banco HSBC que abrieron en 2014 y en 2015 respectivamente. Sin embargo, por diferentes situaciones que bueno tú y yo lo sabemos, de repente no podemos pagar, a veces se termina la fuente de ingresos, perdemos el empleo o el negocio no funciona. Las razones son muy variadas, pero bueno. La vida está llena de decepciones. En este caso en particular, las tarjetas se dejaron de pagar en este momento. La de BBVA se dejó de pagar en mayo 2017, la de HSBC se dejó de pagar en diciembre de 2016 y la otra de HSBC se dejó de pagar en marzo 2017. Es decir que por diferentes circunstancias ya no pudo pagar esta persona. Evidentemente cayó en mora, los intereses empezaron a crecer, empezaron a aumentar. ¿Y qué es lo que sucede cuando dejamos de pagar una tarjeta de crédito? Cualquier crédito que nos preste el banco, bueno, pues empieza la presión. Empieza el tema de las llamadas, empieza el tema de los correos, de los avisos. Incluso algunas oficinas de cobranza mandan personas a visitar el domicilio de los deudores con el objetivo de informarles, de cobrarles al final. Y bueno. ¿Por qué me persigue la desgracia? Después de todo tienen el derecho de hacerlo. Le debes dinero al banco y tiene derecho de írtelo a cobrar a tu casa. Esto empieza a suceder con este caso y como ya he explicado en otros videos, si tú no lo has visto, te recomiendo hacerlo. Acá arriba te voy a dejar la tarjeta o también en la descripción de este video. Hice uno respecto a un procedimiento de algunos pasos para resolver este tipo de deudas. Bueno, dentro de ese proceso llega a un punto en el cual los bancos pueden decidir ofrecerle a sus deudores una quita. Una quita es un descuento sobre la deuda total que uno no puede solicitarla, tampoco la puede negociar, sino que es el banco, de acuerdo a sus criterios, quien ofrece estos descuentos, estas quitas a sus clientes deudores. Una quita es, digamos, algo así como, bueno, ya de lo perdido lo he encontrado o págame este pedazo, que es una fracción, un porcentaje de la deuda total y la cancelamos. Y ahí muere. Obviamente cancelan la deuda, pero también cancelan la tarjeta, ¿no? Y esto pues nos lleva a una terrible calificación dentro del buro. Sentirás el peor dolor del infierno. Pues en este caso que te estoy mencionando, la persona pues esperó, aguantó la presión, tuvo que irse por el camino difícil porque realmente no lograba contar con los recursos para poder pagar sus deudas de forma normal. Y entonces los bancos ofrecieron las quitas. ¿En qué momento las ofrecieron? Fíjate, para la tarjeta de BBVA, la quita la ofrecen en diciembre del 2017. Es decir, pasó mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, nueve, siete meses de no pagar para que ofrecieran la quita. Pero, por ejemplo, fíjate, en la tarjeta de HCBC, que dejó de pagar en diciembre de 2016, la quita la ofrecieron hasta enero del 2018. O sea, pasó un año entero y otro mes más para que le ofrecieron la quita. Y la otra tarjeta de HCBC que dejó de pagar en marzo de 2017, la quita se la ofrecen hasta febrero del 2018. Como te darás cuenta, no hay un estándar. No es que a los seis meses, a los cinco, a los diez te van a ofrecer la quita forzosamente, sino que va a depender también de los montos de deuda, de varios factores que el banco tome en cuenta. Pero si vamos a tomar este camino que es complicado, hay que estar conscientes que pueden pasar varios meses o incluso más de un año de presión, de cobranza, de que le hablen a tus contactos, de que le hablen a tus referencias, que incluso visiten tu domicilio o le digan a tus vecinos que eres un deudor. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y pues todo esto va a pasar antes de que te ofrezcan una quita. La quita realmente es el último recurso del banco para recuperar algo de lo que te prestó. Lo importante es que esas quitas, cuando llegan esas quitas, se aprovechan, se hacen efectivas. Otra vez, en ese video que te digo donde platico de los pasos para resolver de deudas, está la estrategia que se diseña para que cuando lleguen las ofertas de quita, uno las pueda pagar, que es lo que hicimos en este caso en particular. Generamos un fondo con la persona y después, cuando llegaron las ofertas de quitas, las pagó. En ese momento, las tarjetas se cancelan, las deudas también se cancelan. Problema resuelto. Y la calificación en el buro termina, pues, hecha un desastre. Evidentemente, el banco reporta al buro la peor calificación que se le puede dar a un deudor en historial crediticio. Porque básicamente ni siquiera le pagaste al banco lo que te prestó. Le terminaste pagando un pedacito de la deuda total. Entonces, al final, el banco se siente de alguna forma estafado y te reporta como, hey, ¿sabes qué? No solamente no pagó a tiempo, tuvo un montón de atraso donde no dio un solo peso y al final, cuando pagó, ni siquiera pagó completo. Creo que el estafador resultó estafado. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de calificaciones en el buro, resulta muy complicado que cualquier otra institución te brinde un crédito. ¿Qué es lo que pasa? Que tú vas a cualquier institución o quieres sacar un coche a crédito o cualquier otra tarjeta, revisan tu historial y pues ahí sale la calificación, ¿no? Que por lo menos va a durar unos 7 años. Así que 7 años después de pagar una deuda con quita, vamos, ni la señora de los tacos de las memelas ni la de la tiendita de la esquina te va a querer fiar una Coca-Cola. Esto va a pasar. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para mejorar esa calificación a pesar de haber tenido una situación tan catastrófica como ha sido el hecho de pagar con quitas? Hoy en día existen algunas alternativas al crédito que justamente van a funcionar para mejorar nuestra calificación. Son estas tarjetas de crédito pequeñas que no pertenecen necesariamente a un gran banco transnacional, sino que ofrecen tarjetas de crédito de aprobación garantizada. Existen actualmente varias en el mercado. Algunas de ellas son la tarjeta Vexi, la tarjeta Story, la Nu, la de Didi y algunas otras que han empezado a surgir, pero esas cuatro son las que tengo mayor conocimiento y son de las más populares. Bueno, este tipo de tarjetas te ofrecen una aceptación garantizada aunque tengas mala calificación en el buró. ¿Cómo funcionan? Ya hice un video también específico explicando el funcionamiento de la tarjeta Vexi. Si tú no has visto ese video, aquí arriba te dejo el enlace para que puedas mirarlo. Y ahí vas a ver a detalle ya cómo funciona. Pero en resumen, para que tengamos la estrategia de la que estamos hablando aquí en este video, es una tarjeta en la cual no es que te den un crédito como tal, sino que tú das, digamos, un fondo como una caución, como un fondo de garantía, que es muy pequeñito. Suele ser de 400, 500 pesos que tú pones ahí y a cambio de eso te dan la tarjeta de crédito, digamos, entre comillas. ¡Qué ofertón! Es un crédito muy pequeñito que es equivalente al dinero que tú pusiste como depósito, pero que puedes empezar a hacer transacciones. La clave está en sacar una de estas pequeñas tarjetitas con este pequeño fondo de 400, 500 pesos, empezarla a utilizar y ser cumplido con ella. Utilizarla con compras muy pequeñas. Vas y te compras un agua, en cualquier tienda de conveniencia, vas y te compras un refresco y después lo pagas en la tarjeta y así vas mejorando el historial. Estas tarjetitas de crédito van reportando al buró y van reportando que tú tienes pues un límite de crédito de 500 pesos, digamos, y que lo estás utilizando bien. Estas tarjetitas pequeñas, la Story, la Vexy, la Nu, todas estas, si tú la ocupas de forma responsable, poco a poco te van a ir aumentando el crédito. ¡Maravillosa jugada! Fíjate en este caso cómo sucedió. La tarjeta Vexy se sacó en el mes de junio del 2020. También entendamos que cuando se hizo este ejercicio no eran tan populares y no había tantas opciones. De tal manera que por eso tuvimos que esperar a que existieran este tipo de tarjetas pequeñas para sacarla. Entonces se sacó en junio del 2020 con 450 pesos. Por el buen uso, para marzo del 2021, la línea de crédito de esa tarjeta aumentó a 1050. Para julio, unos meses después, aumentó a 1550. Tuvo otro aumento para diciembre del 2021. Y actualmente esa misma tarjeta Vexy, fíjate que empezó con 450 pesos de crédito que salieron de la bolsa de la persona para poder fondearla, que cuando la sacó tenía la peor calificación en el buro de crédito, al día de hoy esa misma tarjeta ya tiene una línea de crédito de 15250 pesos. Solita, simplemente por utilizarla de forma responsable, con montos pequeñitos, pero demostrando tener un buen uso del crédito. Eso solamente pasó con la Vexy, pero lo interesante es que como esta tarjeta va reportando al buro, en medio de este tiempo, en esta situación, para ser exactos, en noviembre del 2021, Geibanco, Geibanco que es una filial o digamos es un subproducto del banco Banregio, que es un banco normal, un banco tradicional, a esta persona le ofrece una línea de crédito por 26 mil pesos. Así directo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el banco observó que sí tuvo un problema, pero que ya tuvo un mejor comportamiento con la Vexy y se la juega. Dice, va a ver, le voy a ofrecer 26 mil pesos. Aquí la clave está en no volverse loco, empezar a gastar como cuando lo hizo con las tarjetas que quebró, ¿no? Con la de Bancomer, con las de HCBC. Le quitas lo divertido a la vida. Sino que también le empieza a dar un uso responsable con pequeñas compras. Bueno, pues esa tarjeta de Geibanco también fue aumentando su línea de crédito y en agosto 2022, esa línea de crédito subió de 26 mil pesos a 62 mil pesos, que es la línea de crédito actual que tiene esa tarjeta. Ahora bien, fíjate cómo cuando tú tienes un buen desempeño con tus créditos, empiezan a abrirse las puertas de los otros bancos. No han pasado los siete años de que la calificación del buro sigue mal. O sea, al final esa mancha sigue existiendo en el buro de crédito de esta persona. Sin embargo, como además ha demostrado primero el buen crédito, el buen manejo con la Vexi. Después ya un banco normal que fue Banregio le ofreció una línea y está responsablemente ya manejando 62 mil pesos. Bueno, pues qué pasó después? Que ahora City Banamex en febrero del 2023 le da una línea de crédito de 121 mil pesos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Sí, con la tarjeta más sencilla de Banamex, que es la Simplicity, en la cual tiene la obligación de estarlo utilizando cada mes. Pero ya son 121 mil pesos y no solamente se queda ahí, sino que para este mismo caso, unos meses después, en junio del 2023, le ofrece y le suelta otra línea de crédito por 105 mil pesos con una mejor tarjeta que ya fue la tarjeta oro de City Banamex. Entonces, en resumen, pasamos de estar quebrados, de estar con broncas de deuda y tener incluso que dejar de pagar y cubrir las deudas con quitas en el 2018 y lograr al día de hoy tener una línea de crédito de más de 300 mil pesos en sólo 5 años. ¿Cómo se logró esto? Bueno, las claves de esta estrategia son las siguientes. Número 1. Cubrir las deudas con quita. Bueno, en ese caso, por supuesto que estamos hablando de un caso extremo en el cual no fue posible una renegociación, en el cual a pesar de tener las reestructuras de deuda definitivamente este caso en particular no podía pagar, no tenía los ingresos suficientes, estaba metido en muchos problemas. Ya nos exhibiste. Entonces, entre comer y pagar la deuda, pues prefería comer y pagar la renta, ¿no? Evidentemente. Entonces, estaba en una situación así de complicada, sin embargo, se desarrolló una estrategia que es la misma que enseño en el video de los pasos para resolver deudas, en donde se va generando un fondo alterno para que cuando caen las quitas se puedan pagar. Esa es la primera clave. Que si vamos a tomar este camino, pues no simplemente digamos, ah, pues no pago y que se haga bolas el banco, ¿no? Sino que, ok, no puedo pagar ahorita, la actitud debería ser esta. No puedo pagar ahorita, bien, pero voy a generar un fondo con lo poco o mucho que pueda aportar. Yo fabrico mis propias opciones. No es suficiente para cubrir el mínimo o para avanzar en el capital de la deuda original, pero por lo menos no me hago guaje. Entonces, lo voy juntando, lo voy juntando, lo voy juntando, para que cuando venga la oferta de la quita, la puedo pagar. Esa fue la primera clave de esta estrategia, pagar con quitas. Segundo punto clave de esta estrategia fue obtener y sacar una de estas tarjetas pequeñitas. En este caso, utilizamos la tarjeta Vexy, que como te mencioné anteriormente, ya hice un video explicando a detalle cómo funciona esa tarjeta. Con esos créditos pequeñitos, empezamos a limpiar el historial. Es decir, utilizamos un crédito muy pequeño, pero lo utilizamos de manera responsable. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. Comprando cosas muy pequeñitas y pagándolas a tiempo. Comprando y pagando, comprando y pagando. Así fácilmente para que entonces los reportes al buro empiecen a llegar de que estamos teniendo ahora un mejor manejo del crédito. Y la tercera clave es, por supuesto, hacer un uso responsable del crédito. En cuanto tú demuestres, a través de tus movimientos con las tarjetas pequeñas, que ya entendiste la lección, que te equivocaste en el manejo anterior de las tarjetas, tan es así que las tronaste y pagaste con quita, pero que ahora ya lo estás usando de forma correcta, los bancos por sí mismos vuelven a darte la confianza y te empiezan a probar. Primero con tarjetas que tal vez no tienen las mejores condiciones en cuanto a puntos o en cuanto a anualidades, este tipo de cosas, pero ya te empiezan a soltar más línea de crédito y van evaluando si te comportas bien, si ahora ya pudiste manejar lo que pasó con la Vexi, si ya podías manejar 400, pues ahora te doy más de mil pesos y ahora te doy 5 mil y ahora te doy hasta 15, que es lo que ya da esa tarjeta en este caso que estamos estudiando. Y después otro banco ya soltó 26 mil, a ver cómo te comportas y como no manejó bien, pues ya el otro banco ya ofrece más de 100 mil pesos y así te vas volviendo atractivo para las otras instituciones y recuperas la confianza de los bancos para tener líneas de crédito. A eso se le llama estrategia. Recordemos que al final el crédito puede ser una gran herramienta de apalancamiento para crecer económicamente. El crédito no debería ser muy utilizado simplemente para consumo, sino para aprovechar el dinero del banco y así generar más dinero, apalancando a nuestro negocio o capitalizándonos para algún proyecto o algún emprendimiento. De tal forma que si utilizamos bien el crédito se puede convertir en un gran aliado. Esas son las claves que aplicamos para poder resolver este caso. Oye Pepe, pero tomó más de 5 años, por supuesto, te hubiera tomado más de 7 y nadie te hubiera prestado nada en ese momento. Sin embargo, este caso en 5 años, que aparentemente parece ser mucho tiempo, en realidad es bastante rápido. No solamente te abre las líneas de crédito con los bancos, sino también con otro tipo de créditos, como el hipotecario, el automotriz o los préstamos para negocio, que también son importantes si es que estás pensando emprender actualmente. Bien suscriptores, pues ahí está, un caso real específico en donde llevamos a una persona de estar bien amolada en el buro a tener una línea de más de 300 mil pesos. Soy Pepe Sarabia y este es el canal que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. De este lado te dejo el botón para que te suscribas al canal. Subimos contenido nuevo todas las semanas y por acá te dejo el enlace al vídeo que te enseña el método para salir de deudas. Nos vemos en el próximo vídeo.